¿Dónde te escondes? 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 No, 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 no! ¡Dónde te escondes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy caliente! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Soy Annalise. Reina del Castillo Cainhurst. Soberana de los Vybloods. Y enemiga declarada de la iglesia. Aún así, mi gente está muerta. Y soy prisionera de esta perversa máscara. ¿Qué es lo que buscas? Muy bien. Muy bien. Eres en verdad una extraña cazadora. Estoy cansada de estas noches desoladoras. Comparte nuestra maldición. Y presta juramento contra la iglesia. Si eliges este camino, entonces, podrás beber mi vil sangre. Muy bien. Toma mi sangre. Siente como te quema la corrupción al propagarse. Ahora, ahora... Aguardo tu regreso. Por el honor. Aguardo tu regreso. Aguardo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh! ¡Qué bueno verte a salvo! Bueno, pensemos en algo para analizar. Cuéntame qué te despierta el interés. En su época, el maestro Logarius condujo a sus verdugos hasta el castillo Cainhurst para eliminar a los Vileblads. Pero no todo salió bien, y el maestro Logarius se convirtió en un áncora bendita que nos protegía del mal. Tiempos trágicos, muy trágicos. El maestro Logarius debe estar abandonado en los dominios condenados de los Vileblads. Debo liberarlo, para que pueda ser honrado adecuadamente como mártir. Ese es el sello de Cainhurst. Oye hablar de los nobles Cainhurst, y de sus invitaciones jocosamente pomposas. Maravilloso. Te agradezco profundamente. Me iré de inmediato. Pero primero, una muestra de mi gratitud. ¡Ah! Siento la mano de mi maestro en acción. Alabada sea la buena sangre, y déjanos limpiar estas calles manchadas. Ha sido un honor, pero debo decir adiós. Déjanos limpiar estas calles manchadas, y que la buena sangre te guíe en tu camino. No, no. ¡Gracias! 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 ¿Eres tú, no? Mira esto, gracias a ti lo logré. ¿Y? ¿No es maravilloso? Ahora el maestro podrá ser canonizado como un verdadero mártir. ¡Gracias! 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 ¿Tienes envidia? ¿Hacía de uno? ¡Imbécil! ¡Se te subió la sangre a la cabeza! ¡Partético! ¡Foma tu merecido! ¡La sangre! ¡Derrapaste tu sangre! ¡Suscríbete! ¡Foma tu sangre! ¡Partético! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Fablo! 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 ¡Tracción! ¡Fablo! ¡Suscríbete! El Maestro Logarius, mi nombre. El Maestro Logarius, mi nombre.